¿Qué onda, raza? Yo me llamo Diego, el canal se llama De Largo, y ya se la saben, yo consumo contenido de Bibi y Ecomi todo el día, YouTube, videos, Telegram, Discord, todo el pedo me lo chuto yo, grupos de Facebook, todo, hablo con personas, me gusta saber la opinión de la gente, qué piensan las personas, y al final, condenso todo lo que vi durante el día en un video de 15 minutos para que ustedes no pierdan tanto tiempo como lo pierdo yo, porque pues yo no tengo vida, honestamente. Vamos a platicar del drop de hoy que fue Steamboat Willie, creo que se llama, creo que es el Mickey Mouse, la primera animación de Mickey Mouse en la historia, y ¿qué les dije ayer? Yo les dije que yo iba a participar en este drop, yo me iba a concentrar en el ultra raro, y yo quería comprar dos, compré uno, los rangos que yo tenía que yo me hice el día de ayer, bueno, de hecho el día de hoy, porque cambia constantemente eso, los rangos, no es hasta que llega la hora del marketplace donde más o menos vas a saber en cuánto vas a comprar, pero yo me puse en la vara muy baja, o sea, en cuestión de precios, yo pensé que iba a estar de mil a mil quinientos dólares, y yo pensaba comprar dos, no sucedió eso, arrancó en mil, arrancó en dos mil, sí hubo uno que otro en mil ochocientos, pero arrancó en dos mil y se disparó hasta los cuatro mil dólares. Y, ¿qué pasó? Miren, yo tuiteé, antes de la drop, puse no comprar el Mickey abajo de dos mil, digo, arriba de dos mil dólares, no comprar el Mickey arriba de dos mil dólares, o a dos mil dólares, ¿por qué? Porque yo pensaba que iba a estar más bajo. ¿Qué sucedió? No fue así, estuvo mucho más alto, y tuvo un pico a los cuatro mil doscientos, creo que hasta cuatro mil quinientos dólares. Pero bueno, ¿qué hice yo? Yo no me dejé llevar por el FOMO, yo tenía gemas listas, yo ya sé cómo, yo ya sé cómo, cómo jala el market, yo ya conozco la psicología del mercado, yo estoy, yo estoy consciente de que si no se han entregado todas las ediciones de un solo NFT, no tienes por qué comprar, güey, no tienes por qué comprar, porque creen que, además, sucedieron dos cosas. Una, no se entregaron todas las ediciones a tiempo, obviamente, eso ya es algo común, es algo que normalmente pasa, pero estaban bajando muy lento. Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba viendo constantemente de que, güey, ¿cuántas ediciones han entregado? De las, no me acuerdo cuánto es el Ultra Rare, creo que como seis mil trescientas, de las seis mil trescientas van entregadas cinco mil doscientas, una pendejada así, y bajaba muy lento, de que cinco mil ciento noventa y siete. Y luego cinco mil ciento noventa y seis, después de dos minutos, y yo de que qué pedo, no está bajando, y yo estaba en un espacio de Twitter, y dijeron de que, güey, no está bajando, no compren, que es lógica, porque es pura oferta y demanda. ¿Por qué vas a comprar tú esa pinche estatua a cuatro mil dólares cuando ni siquiera se ha entregado, este, cuando solamente se ha entregado un sexto de todo el supply? No lo vas a comprar, tienes que esperarte a que todo sea entregado, o un buen porcentaje, como setenta por ciento, sesenta por ciento, ochenta por ciento, se haya entregado, y ya los floors son más naturales, es más lo que la gente está dispuesta a vender o comprar. Porque si no haces eso, pues, simplemente compraste cuando estaba lo más alto, básicamente. Y, perdón si suena bien prepotente, pero, este, sí, me enojé bastante, porque me llegaron un chingo de mensajes, la verdad es que sí me llegaron un chingo de mensajes, y con un chingo me refiero como a cinco o diez, de cinco a diez mensajes, pero, me dijeron de que, eh, güey, dijiste que no ibas a comprar un ultra raro, arriba de dos mil dólares, ¿y a cuánto lo compré? Lo compré a dos mil cuatrocientos dólares, pero te digo algo, dos mil cuatrocientos dólares fue lo más bajo que estuvo hoy en el marketplace, y compré un Mint ciento nueve, que es especial, o sea, ese Mint específico mío vale mínimo diez mil dólares, ¿por qué? Porque es un Mint muy bajo. Y, perdón si me escucho bien prepotente o sí, pero, pues, oye, güey, yo no lo sé todo, yo no lo sé todo, yo la voy a cagar, yo voy a cometer errores, yo no sé qué va a pasar, por eso digo que no me pregunten de qué, ¿a cuánto lo vendo? Porque no sé, güey, no sé, o sea, el mundo de Vivi es muy rápido, cambia, cambia en chinga, y no puedes hacer nada al respecto más que adaptarte al minuto, y los que hacen eso, pues, son los mejores traders, los que tienen la habilidad de comprar lo más bajo y vender lo más caro, y te digo, déjame decirte una cosa, tú no vas a saber cuándo es el momento más bajo, y tampoco vas a saber cuándo es el momento más alto, no hay nadie que te vaya a decir eso, nadie en este mundo te va a decir esa respuesta, tú tienes que hacer trades, tú tienes que hacer compras, tú tienes que hacer ventas, y ir mejorando, tienes que llevar tu Excel, tienes que llevar tu tracking sheet, diciendo de que, ah, esta vez la cagué, esta vez pude haber hecho mejor, y no necesariamente que lo escribas todo el día, pero sí que sí estés consciente, si haces un error, de que, ¿sabes qué? Esta compra fue un error. ¿Qué debí de hacer? Debí de hacer esto. Ok, lo voy a hacer para la siguiente vez, porque me molesta demasiado como señalar el error. Señalar el error no te va a llevar a ningún lado, o sea, obviamente señalar el error de alguien más, no te va a llevar a ningún lado, güey. O fijarte que alguien hizo un flip súper impresionante mientras tú no lo hiciste, que, güey, o sea, tú concéntrate en ti, tú concéntrate en mejorar, tú concéntrate en que estés en verdes, en que estés siendo mejor trader, porque si nomás vas a estar buscando opiniones de otras personas, no vas a mejorar, güey. Y lo siento, pero no vas a mejorar, y esa es la triste realidad. Este, por... Perdón, perdón si me escucho como muy pesimista, pero pues, no salió mi plan, y como que sí quedé como... No sé, puse tal cual los rangos a los que iba, y no salieron, pero pues estoy muy feliz con ese snipe que hice. Y ese snipe que hice fue porque cuando yo vi, y tengo varios videos en mi celular grabados, que yo estoy diciendo de que, ¿sabes qué, güey? No voy a comprar ahorita, no voy a comprar en este momento, porque está muy caro, está muy caro. ¿Por qué? Porque no han entregado todas las ediciones. Yo estaba viendo... Yo entraba literal a cada coleccionable, common, uncommon y ultra ready, y yo de que, güey, no tengo por qué comprar, no has entregado todo, no es el flow real. Y aunque se haya mantenido igual, o lo que tú quieras, no es lo mismo. Entonces, esos cálculos, tú los tienes que hacer tú solo, entrándole al marketplace, apenas abran, haciendo trades, haciendo flips, y cosas por el estilo. Y dos cosas, ¿por qué no...? ¿Por qué pude...? Lo importante aquí es que hice el snipe. Me pasé de verga, fue un gran snipe. Creo que ha sido el mejor snipe de mi vida. Y fueron por puntos clave. Un punto de ellos es que, pues, obviamente ya conozco los ciclos, conozco la psicología del mercado, conozco simple oferta y demanda, y ya llevo en vivo un rato. Le he cagado un chingo de veces. Pero hubo dos cosas clave que sucedieron hoy. Una, no estaban entregando los coleccionables de forma rápida o de forma normal. Iba muy lento la entrega de coleccionables. ¿Qué significa eso? Que esos precios altos se iban a mantener un buen rato ahí. Si llegaba a 3,500 o 3,800, ¿sabes qué? Ahí se va a quedar porque no se han entregado todos los coleccionables que están aquí. Ya hay mucha gente que sigue esperando el coleccionable, no puede hacer nada, no lo puede vender. Entonces, pues, los que están ahí en circulación son los únicos que se pueden vender. A la gente le da FOMO porque pasa mucho tiempo y piensa que va a subir más. Entonces compra y, pues, ahí está la historia. Otra cosa. Esto no me gustó nada de Vivi. Creo que no lo puedo criticar porque todavía no tengo toda la información completa. Espero que no den información vaga porque ya van dos, tres veces que dan información vaga después de un problema. Por ejemplo, el hack del Discord para mí fue información vaga y fue inaceptable. Pero bueno, este, X, este, carpetazo. Dijeron que, bueno, este, básicamente si tú comprabas algo en el Marketplace, tú no lo podías flipear. Creo que a muchos de ustedes les salió un error de que no se puede transferir un coleccionable, que no se pueden meter en el Marketplace. Y ustedes de que, qué chingados. Y actualizaban el app, este, reiniciaban el app. Hicieron varias cosas, pero pues no jalaba. Y era porque, no sé por qué sucedía eso, pero básicamente te impedía flipear. Entonces, yo estaba en un space donde escuché eso. Yo tenía que estar metido en Twitter. Escucho eso y digo de que, güey, ¿no has entregado todo el supply? Sé que no, la gente no puede flipear. No va a haber gente haciendo flipping. Entonces, este, y además, había otro punto importante. Vergas, bueno, se me fue. Pero esos dos puntos. Ah, sí, ya me acordé. Yo estaba en el DuraSpace y yo escuché muchas personas que decían de que, güey, yo compro en 2,500, yo compro en 3,000, yo compro en 2,000. Cuando mi precio era de comprar a 1,300. Mi precio de compra no puede ser 1,300 si hay mucha gente dispuesta a gastar 2,000 dólares por el floor. Entonces, por esa razón, esas tres razones. Había mucha gente dispuesta a comprar con floor de 2,000. No se entregaron todas las ediciones a tiempo, además de que se iban muy lento y empezó, este, ¿cómo se dice? Pues mucha gente no tenía la oportunidad de vender. Y, ¿qué otra cosa les acabo de decir? Este, ay, no me acuerdo, pero se las acabo de mencionar, se me fue el pedo. Pero el punto es que yo teniendo todas esas ideas en mi cabeza, y tienes que pensarlo muy rápido. O sea, yo no puedo estar hablando con alguien, creo que llegó mi papá y le dije que, güey, el chile vete. O sea, no me desconcentres, estoy viendo qué voy a hacer. Yo dije, ¿sabes qué, güey? Todos están esperando que llegue un floor de 2,000 dólares. Sam Ellis lo dijo, el mejor trader de Vivi, de que, güey, va a llegar a 2,000 dólares. Y yo digo, si va a llegar a 2,000 dólares, y todas estas personas están esperando que llegue a 2,000 dólares para comprar 2,000 dólares, entonces no debo de comprar 2,000 dólares, debo de comprar un poquito más alto. Que era 2,400, 2,200, el rango que me puse. Ahí salió el Mint 109, le di en chinga, lo snipeé, con madre, a huevo. Y les digo algo, este fue el bottom, este fue el bottom. Bueno, y yo esperaba un bottom de 2,200, 2,400, y ya se fue, ya está 3,200. Tal vez pueda volver a bajar, no sé, pero ese Mint, tú bien sabes que, los dos sabemos que ese es un Mint de 10,000 dólares, cuanto menos. Y, perdón si me escucho bien prepotente, pero sí como que me molesta cuando me digan que la cagué. Y yo de que sí, güey, la cagué, pero pues sí, lo hice mejor, y ¿tú crees que me voy a quedar parado? O sea, después de haberla cagado, ¿tú crees que no hubiera, no iba a comprar el Ultra Rare solo porque lo tuiteé? No, güey, o sea, me tengo que adaptar, me tengo que adaptar, porque yo quiero hacer dinero de aquí, a mí me valen madre los coleccionales. Yo estoy aquí para hacer dinero, pero de hacerlo de la manera más eficiente posible. Y para llegar a ese punto, tengo que cagarla muchas veces. Y pues ahí vamos. Pero, pues, nada, estoy orgulloso de ese Snipe, creo que ha sido el mejor Snipe de mi vida. Sí, pasaron varias cosas para que pudiera tomar esa decisión. Y, como les digo, ese bottom, nadie te lo va a decir. Nadie te va a decir de que, güey, va a llegar a 2,000 dólares. Porque mucha gente dijo, güey, de que, ah, sí, está a 4,000, al rato baja a 2,000. No bajó a 2,000, bajó a 2,400. ¿Qué si mi bottom era a 2,200 y nunca hubiera llegado? No le hubiera pegado. Y, pues, no sé, son cosas a considerar, este... No le estoy intimiendo indirecto a nadie. La verdad es que, pues, yo soy muy... ¿Cómo se dice? Soy muy explosivo. A veces sí me puedo calentar un chingo cuando me dicen que la cagué o algo así. Pero, pues, la cagué, me adapté y me salió mejor. Entonces, supongo que es algo a considerar. Y ya. ¿Cuál es el mejor consejo? Cuando me dicen, ¿sabes qué, güey? Cuando me dices de que hold, vendo, qué pedo. Yo te voy a decir de que, güey, haz lo que diga tu instinto. O sea, ya no puedo responder esas preguntas porque yo también la cago, güey. Y así, digo, un compa mío me dijo de que, güey, holdeo o vendo. Y yo le dije, eh, véndelo. Y ese que vendió pudo haberle sacado unos 300, 400 dólares más de ganancia. Pero, pues, decidió hacerme caso en vez de seguir su instinto. Que también, pues, se respeta, ¿verdad? Porque si no tienes tanto conocimiento, pues, mejor hacerle caso a alguien que sepa más que tú. Pero el objetivo aquí es que tú puedas desarrollar tu propio instinto. Tu propia forma de pensar. Tu propia estrategia. Porque tú tienes tus propias condiciones, tus propias gemas, tus tantos coleccionables, diferentes objetivos. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ir por el Master Collector Program? ¿Quieres flipear? ¿Quieres ser un collector long-term de cosas valiosas como Blue Chips? No, yo no lo sé, güey. Entonces, no lo voy a poder responder. Pero, pues, espero que todos estos pensamientos te hayan servido de algo. La neta. Una vez más, perdón si me escuché bien prepotente. Pero, pues, no sé, como que yo hago ayuno. Yo hago ayuno y tomo mucho café. Y como hasta como las 4 o 5 de la tarde. Entonces, ando bien alterado todo el día. Pero, pues, no sé, tengo problemas. Y no tengo otra cosa que decir, raza. Pues, este, espero que les haya servido de algo. Me pueden preguntar lo que quieran por YouTube, Twitter, Telegram. Ya saben, si no contesto es porque tal vez esté trabajando. Yo qué sé, ¿verdad? Pero, pues, aquí corto el video. Y ya es todo. Este, muy feliz por el, por el, ¿cómo se dice? Pues, por el snipe. Tal vez haga un giveaway de regalo. Mañana va a haber un stream con Chombo Latino. Y con Luis El Cancelor, el que organiza los Twitter Spaces en la comunidad de habla hispana. Entonces, va a estar cool para que le caigan. Y el viernes, no, perdón. Sí, el viernes voy a, voy a regalar a la, ¿cómo se llama? La batichica en su scooter. En uno de mis videos pasados explico cómo participar en el giveaway. Y, pues, ojalá un suscriptor se lo gane. Y es todo lo que les quería decir, Raza. Like, comment, subscribe. Sirve de mucho. Eso que les digo, pues, yo creo que hasta cuesta dinero porque no soy el mejor flipper, no soy el mejor trader de Vivi. Pero hay mucha información muy mierda allá afuera. Por ejemplo, yo me, yo no entraría para nada a grupos de Facebook. Se me hacen la, la, ahí se me hace que dan los peores calls en toda la historia de Vivi. Facebook, Twitter, se me hace que hay buenos discords. Y lo mejor es ir a un buen Discord. Pero fuera de eso, pues, son mis opiniones. No lo sé. Gracias por ver el video y, pues, cotorreamos. Chao, sobres, bye.